Hola a todos, bienvenides a la segunda versión del taller de la Gata Gorda y los ingredientes mágicos que estamos haciendo en conjunto con Espacio en Construcción y el taller compartido La Cisne Negro. Ahora vamos a hacer un pesto de albahaca, una receta súper sencilla, muy tradicional también, pero aquí les vamos a dar un par de truquitos para que tengan un pesto delicioso ocupando máquinas modernas, porque el pesto, bueno, si ustedes bien saben, se parte con mortero, mortero de piedra. Si ustedes tienen un mortero en sus casas de piedra, maravilloso, les aconsejo que lo usen. Si tienen mini pimer, vamos a intentar que quede tan rico como el pesto de mortero. Así que vamos a pasar a la receta. Aquí tenemos aproximadamente 85 gramos de albahaca, es decir, yo deshojé una matita y media de albahaca. Vamos a ocupar entre 150 y 200 cc de aceite de oliva, pimienta negra a gusto, un poquito de sal, siempre es mejor sal de mar. En este caso tenemos sal refinada. Ajo y nueces. Una taza, media taza de nueces en realidad. Aquí tenemos como una taza de nueces, pero vamos a ocupar menos. Entonces, se deshojan las albahacas. También se puede hacer pesto de espinaca, rúcula, cilantro. Las hojas verdes aplican un poco en general el mismo procedimiento. Entonces se deshojan. Con la albahaca eso sí hay que tener un poquito más de cuidado porque se oxida súper fácil, sobre todo con el agua. Entonces, si la hoja de la albahaca, como pueden ver aquí, está un poquito húmeda, después cuando hagan el pesto se va a poner negro y un poquito cafezoso más fácil y rápido. Ahora bien, si la dejan secar durante toda la noche o tienen el cuidado de secarlas con una toalla nova, va a ser mejor y el pesto va a tener un mejor color, pero eso no significa que, o sea, que cambie su color no significa que esté malo, solo que se oxida un poquito. Bueno, entonces deshojar la albahaca, lavarla, secarla muy bien y luego solo hay que mixar todo. Vamos a poner aquí un poquito de hojitas de albahaca. Vamos a ocupar la mitad de un diente de ajo porque estaba súper grande. Un puñado de nueces. Sal y pimienta a gusto. Yo le puse como cinco pelotitas de esto, pero también se los dejo a su criterio. Y un poquito de aceite de oliva. Y esto lo vamos a mixar. Lo que vamos a hacer ahora es, ya que tenemos este puré, como un puré bien homogéneo de albahacas y nueces, vamos a, en la picadora de las procesadoras, vamos a tirar un poquito de albahaca que debemos haber guardado. Y un poquito de nueces. En esta parte también podría ir un poquito más de aceite, pero le puse mucho acá. Entonces solo vamos a triturar esto, que con el propio aceite de los frutos secos y el líquido de la albahaca va a ser igual una pastita. Y no lo vamos a triturar mucho más tampoco. La idea es que esto le va a dar una textura distinta al pesto. Entonces voy a buscar un mezquino. Voy a aprovechar todo del pesto. Y vamos a incorporar lo que trituramos en modo picadora para que le cambie también la textura a nuestro pesto y le dé una textura un poquito más natural. Recuerden que pueden ocupar cualquier hoja verde. Las acelgas son amargas crudas. Entonces puede que no les resulte tan rico. Y en ese caso recomiendo pasarlas un poquito por calor para quitarle la amargura a la acelga. De todas formas, he escuchado que hay un pesto de acelga con avellanas delicioso. Igual que quede rúcula con avellanas, muy bueno. Y también cilantro, rúcula avellana queda muy bueno. Entonces aquí hay un pesto un poquito más entero, no como un puré. Se puede ver las nueces, se puede ver la albahaca. Y ahora lo vamos a pasar un platito para que podamos picotear. Bueno, y el pesto es una receta tradicional genovesa, clásica. Se hace con albahaca y se hace con nueces. En mortero de piedra. Tradicionalmente se ocupa para acompañar fideos, pero también podemos acompañar picoteos, saltear verduras, alinear ensaladas. Hacer una sopa con pesto, queda delicioso. Y aquí tenemos unos pancitos para acompañar. Entonces no sé si alguien quiere picar. Meter sus manitos. Por favor. Bueno, receta fácil, maravillosa para que la hagan en su casa con cualquier hoja verde, cualquier fruto seco. Queda delicioso. Espero que les haya gustado la receta. Como pudieron ver es súper fácil, es súper sana, es muy deliciosa. Pueden revisar también las recetas de hamburguesa de maravilla y de brownie con o cara de almendras que hicimos también en otros videos con los chicos de Espacios Construcción y en colaboración con Altair Compartido en la Cisne Negro. Mi nombre es Pastora, fundadora y colaboradora en La Gata Gorda. Pueden seguirme en Instagram, arrobala.gatagorda. Escribirme correos electrónicos a gordalagata.gmail.com Si es que les quedó alguna duda, tienen comentarios o quisieran darme nuevas ideas para nuevas recetas. Y también seguirme en Facebook en La Gata Gorda Valdivia. Así que eso, muchas gracias y buen apetito. Gracias. Gracias.